Estos créditos también vienen a abonar un poco aquí al Estado en cuanto a nuestra capital. Estamos apoyando a mujeres que tienen sus empresas también aquí, que son de la región de Lébora, y están emigrando también a otras partes del Estado. En mi representación y parte de la gestión, yo he tenido el apoyo de todos mis compañeros aquí de Intercamaral. Hemos trabajado también para algunos socios, las cuales representan algunos de ellos. Gracias.